muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y ya tenemos disponible lo que la reserva de temporada de actualización también ya puedes reclamar aquí el personaje de lo del calendario y tenemos pues lo que es este la reserva aquí está no tenemos nada nuevo solamente esto y dice reserva tenemos dos cupones de caja que lo puedes utilizar o guardar cuando quieras este conseguir algún personaje de alguna caja que más te guste a ti personalmente y tenemos dos cajas que aquí tenemos el personaje tenemos este el hg 40 y tenemos pues las demás armas aquí un poquito de todo y pues todo lo demás no es es un poco relleno no todo lo demás pero te puede gustar algo la pintura aquí está la calcomanía y pues nada chicos eso sería todo este reserva recuerden que esto pues lo puedes reclamar ya que llegue la actualización ya faltan unos días estamos en los últimos días de esto de la temporada ahí está reservado paso 1 y paso 2 sería reclamar los en cuatro días 24 horas lo puedes reclamar está muy bien yo el tema de estos cupones mi consejo es que los guarden en una cantidad de 10 cupones 20 y utilicenlo en una caja solamente en una porque si lo utilizas en diferente caja pues es muy difícil que te toque algo es más fácil si lo utilizas en una sola en una sola caja y que sea la mejor caja que a ti te guste puede ser no sé hay muchas cajas bueno si es que hay muchas cajas que lo puedes utilizar simplemente tienes que buscar este la caja que te guste el personaje que quieras gastar y si no lo consigue en ese momento puedes volverlo a intentar después ya que tengan más cupones y claro que esté que vuelva a estar disponible porque el tema de cajas y rubletas y todo eso pues son cosas que se van actualizando van volviendo son cosas que van cambiando de por cada temporada se agregan nuevas cajas así que es importante guardar en los cupones en cantidades grandes por así decirlo porque es mejor y puedes avanzar mejor en una sola caja que gastarlo en varios diferente es muy difícil y sería más fácil que gastes en una sola caja y que sea la mejor para ti saben pues bueno chicos eso sería todo en mi parte no hay nada más este más que los eventos pero pues bueno y reclamar el personaje de del calendario que yo lo acabo de reclamar que está está bonito lo voy a utilizar este ahorita voy a jugar unas partidas pues yo me despido chicos hasta luego vacuense adiós